Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de diciembre al domingo 11 de diciembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues esta semana es el día de San Nicolás. Ya he comentado mucho acerca de este tema en años pasados. Si lo celebras, pues pásatelo bonito. Sobre todo para los niños es una tradición muy bella. Proviene en realidad de Europa. Los gringos la hicieron como que más comercial. Pero bueno, al fin y al cabo fue un obispo, San Nicolás, que hizo mucho bien para niños huérfanos y de ahí pues creció toda la leyenda de Santa Claus. Que el Santa Claus es la versión de los gringos. Y también el 11 de diciembre, el segundo domingo de diciembre, es el segundo adviento. También en Europa se festeja el adviento, que significa el venir de, estar esperando la llegada de Jesús. Entonces, bueno, eso como recordatorios en cuanto a fechas. Entonces, bueno, empecemos. Sabes que empiezo con las cartas de Torrin Virtue. Sigo con mis cartas y termino también con las de Torrin Virtue. De la sanación con los ángeles. Entonces, me gusta hacer mención de quién son las cartas. No porque me llegaran a demandar por no hacerlo, sino por darle el derecho de autoría del autor. Su trabajo le costó a la señora hacer las cartas. Entonces, bueno, es como cuando yo hago una pintura, pues también quiero que se reconozca que la hice yo. Bueno, quería hacer unos comentarios. Alguien hizo un comentario diciendo de que por fin te animaste en abrir los comentarios. Y ya no le respondí a esa persona, pero he dejado abiertos los comentarios desde los últimos años abiertos siempre para fines de mes. No hay mes que no haya tenido los comentarios abiertos. La única situación en la que limité de favor era que no me dieran el pésame por la muerte de mi papá. Porque, pues, con 13 mil suscriptores se hubiera saturado ahí el asunto. Y la verdad, quería estar un poco conmigo mismo y no estar socializando. Y, pues, tenía todo el derecho para hacerlo. Pero, sonó un poquito como un reproche de esta persona de por fin te animaste a permitirle a tus seguidores a dejar comentarios. Entonces, bueno, por eso quería hacer hincapié en que, pues, no, está equivocada esa persona. Siempre han estado abiertos los comentarios a fines de cada mes. Entonces, bueno, ahí, aclarando las situaciones, se pueden quitar los males entendidos. Y, ¿qué más? Bueno, del fútbol, yo creo que todo el mundo está súper decepcionado. Yo, pues, le puedo ir tanto a México como a Alemania. Y ambos jugaron lo peor de lo que pudieron haber jugado, la verdad. Pero, digo, el último partido de México estuvo bastante emocionante. Pero, aún así, no metieron suficientes goles para pasar a la siguiente ronda, los octavos de final, con Arabia Saudita. Y todo pintaba muy bien, la verdad, hasta me sorprendió ese juego. Porque, pues, iban ganando a 2-0 y estaban ganando 3-0 y ya hubiéramos pasado a la siguiente ronda. Pero, pues, no. Y, pues, igual con los ticos me da mucha lástima porque, pues, la verdad, me enamoré de su país. Y, pues, batallaron. Y, pues, por último, Alemania, pues, que también no pasó. Entonces, ahora sí que me quedé sin nación por cuál ir. Ahora sí que me es bastante indiferente quién gane este Mundial de Fútbol tan controversial con lo de que es en Qatar, un país donde los derechos humanos son muy restringidos y está, en realidad, penado con la muerte del ser homosexual. Y, bueno, eso a mí se me hace una falta sumamente grave que todavía existan. Creo que son 12 países en el mundo. La verdad no lo sé con exactitud, pero creo que son 12 países. La gran mayoría son árabes y africanos que están con esta ley de ejecución de muerte a los homosexuales. Y, bueno, son, qué sé yo, desde Irán, Irak, Afganistán, Qatar, Árabe Saudita y, como decía, algunos países africanos. Y se me hace sumamente grave que pase algo así. Porque, bueno, ya está comprobado que la homosexualidad no es una enfermedad, que la homosexualidad, pues, es un hecho, es parte de la naturaleza, es parte de la... pues, sin naturaleza, como dije, porque no solo de la humanidad, sino que también en los animales existe la homosexualidad, de hecho, este... Ah, la película esta de Pink... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama, del pingüino este, este, de Walt Disney. Pues trata de eso y está basado en una... un hecho real que un pingüino perdió a su pareja hembra y conoció a otro macho y se hicieron pareja y de los huevos despreciados de otras parejas encubaron un huevo y lo sacaron adelante y lo criaron como... como pareja y formaron esa familia, ¿no? Entonces, este... Y hay varios ejemplos con los patos y con los perros. Este... Entonces, bueno... Y no se trata ni siquiera de justificar. Hoy en día, los millennials entienden muy bien que la sexualidad es algo muy personal, muy íntimo, muy propio y que no se tiene... que justificar el por qué soy como soy o por qué siento como siento, sino simplemente así es. Y bueno, lo que yo sí siento que está un poco exagerado es etiquetar tanto a la gente. Pero bueno, eso ya es mi punto de vista muy personal. Pero, bueno... Es a lo que iba... Digo, aparte de con la FIFA, también hay mucho revuelo de toda la corrupción. Hay, de hecho, un documental de Netflix, por si lo llegas a ver, que está muy interesante acerca de la FIFA, de cómo se formó la FIFA, cómo funciona y cuándo empezó la corrupción, que creo que fue en 1976. Y a mí los documentales en general me fascinan porque sí están bien llevados y son neutros y tienen mucha información de diferentes fuentes porque así te enteras de cómo llegó a estar en la situación actual, la situación X, a través de estos documentales. Entonces, bueno, nada más como comentarios culturales y de intercambio y deportivos. Vamos a empezar con la lectura para esta semana. Probablemente, supongo que no va a haber grandes cambios de las últimas dos lecturas porque es como la preparación interna para dejar que crezca, que nazca primeramente el niño interno y que crezca el niño interno. Y con esto me refiero al Cristo interno, ¿no? Bueno, empecemos. La Virgen María nos queda dejar saber para esta semana Home, hogar. Cada vez que sale esta carta, para mí el hogar es simbolizado a través del corazón, a través de las emociones. Y aquí es nuevamente Gabriel, el arcángel de la enunciación. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía divina acerca de mi hogar. ¿Ok? Acerca de mi corazón. Pues, al fin y al cabo. Entonces, nuestra intuición es nuestra mejor herramienta. Pero el día lunes y martes la carta dice, Eres luz. Un recordatorio. Dice el arcángel Uriel y dice, Provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Perdón. Esto de no hay límite, bueno, queda claro. Pero no hay espacio, ni tiempo. Creo que tiene que ser muy importante aclararlo. Es como con Reiki, no hay tiempo, ni espacio. Yo puedo mandar Reiki a distancia y no tiene que ser el mismo día. Puede ser al pasado. Es algo más difícil, pero puede ser al futuro, que es algo más fácil. Y no hay tiempo, ni espacio. Y es algo que a mí siempre me ha fascinado porque desde que empecé a meditar, Einstein como que de repente creo que notó que todas sus teorías se iban a venir abajo cuando comprobara que el tiempo no es tan estable y que sí se puede cambiar situaciones a través del pensamiento y en eso tiene que ver también el tiempo. Hay un documental, lo voy a hacer rápido, pero tiene que ver con física y demás. Y no me acuerdo bien cómo si son electrones o si son protones o si son X partículas del átomo. Pero está comprobado de que si una persona está observando qué sé yo, el bombardeo hacia, yo no me acuerdo bien cómo iba el asunto, pero el bombardeo de esta energía hacia una pared proyecta cierto tipo de radiación de gamma, ¿no? Y cuando deja de observarlo es diferente. Entonces, uno dice, bueno, pero si estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué cambia al ser observado algo al no ser observado? ¿no? Y bueno, es un tema muy extenso, no me voy a meter en esto, pero se me hace muy interesante porque prueba de que la mente y el ser humano puede influir dentro de su presente y por ende dentro de su vida, su destino, su futuro. Y siempre cuando daba meditaciones daba el ejemplo, vamos a hacerlo ahorita, a ver, cierro tus ojos inhala y exhala, hazlo tres veces, alta la segunda vez, a tu ritmo, lento, sin prisa alguna, y una tercera vez. Y la tercera vez, suelta el aire en forma de suspiro, si es posible, continúa con los ojos cerrados. Y ahora te voy a pedir que te imagines un limón. Lo primero que cuando te dije esto, ya visualizaste el limón, viste la cáscara verde, que es brillante, algo porosa. Y ahora te voy a pedir que te imagines que tienes en tu mano dominante un cuchillo y en la otra vas a tomar este limón que tiene más o menos el diámetro de una pelota de golf. y vas a cortar este limón con el cuchillo y siente la textura al cortarlo como suelta el jugo y ahora dale vuelta a esa medio limón y visualízalo y piensa que lo vas a chupar. ahora puedes abrir tus ojos y el resultado es que todos salivamos al hacer este experimento. aunque el limón no es real la fortaleza del cerebro de poder visualizar las cosas es tan grande la asociación con el limón que nos deja salivar. Y esto tiene la importancia en cuanto al poder de manifestación es un gran ejemplo para ello. Aunque no hubo ningún limón pero conocemos la experiencia del limón sabemos a que sabe el limón el cerebro nos permite visualizarlo y hasta tal vez hasta saborearlo olerlo verlo sentirlo la textura etc. entonces bueno gracias a ese poder pues podemos también visualizar nuestro futuro de una manera positiva y esto como decía tiene que ver con el manifestar cosas positivas en nuestra vida y esto es muy importante que se tome en cuenta porque mucha gente dentro de su día a día minimiza veces verbalizaciones tal vez que utiliza un idioma muy agresivo muy obsceno muy defensivo no incluyente y esto tiene una consecuencia y lo digo tan claramente porque esto influye tal vez no directamente pero indirectamente siempre influye es una energía que está soltando entonces la gente va a decir ay bueno pero pues ay porque dije eso no va a pasar tal cosa si hay suficiente negatividad suficiente energía puede realizarse esa realidad y es un poquito me recuerda Fuente Ovejuna y que aquí pasa mucho en México que de repente se lee que en tal pueblo dijeron que Juanito fue el que se robó al niño el que le hizo daño al niño y ahí va todo el pueblo encima de Juanito y lo linchan en vida hasta matarlo a palazos o le prenden fuego una cosa muy agresiva muy sádica y luego se dan cuenta de que ups no fue Juanito fue que se yo Pedro el del otro pueblo que se le parece mucho a Juanito lo confundieron pero pues ya lo mataron es la misma acción sea verbal sea una acción física el daño ya está hecho entonces para que mantengas eso muy presente de como tú influyes en este mundo y yo creo que esa es parte de la meditación antes de Navidad que contribuyo yo al mundo que hago yo positivo para el mundo que puedo cambiar yo para el contribuir positivamente al mundo y la primer respuesta es si tu energía es negativa es baja cámbiala por positiva eso ya es lo primero que puedes hacer ¿no? el quitarte el mal humor la tristeza el enojo etcétera eso es una gran contribución ya que tú estés bien estés contenta estés contento estable etcétera es una gran contribución el no contribuir a la violencia al bullying a la marginación a la discriminación al machismo a los feminicidios etcétera eso ya es una gran contribución pero hay gente que bueno mucho más allá de y me recuerda ahorita a justamente este jugador italiano que se me fue el nombre Marco ya no me acuerdo el apellido que se metió al estadio con la bandera gay y yo la verdad cuando me enteré de la noticia dije wow que respeto a este señor porque está bien sabido que está penado con la muerte hacer eso entonces bueno gracias a un alto ejecutivo de la FIFA este lo dieron de lo sacaron de la cárcel digamos más bien y lo deportaron eso sí al día siguiente y como persona no grata que no podía volver a acatar etcétera pero bueno salió con la suya hizo su mensaje político y este y salvo la vida era era el objetivo no dije que cojones tiene este señor para hacer eso sin que sea gay él diciendo eso está mal no ojo y me puse a leer en el periódico acerca de este personaje y es un activista que en cualquier situación que él considera que está mal en el mundo va y protesta y se manifiesta en contra de tal situación y eso para mí es totalmente admirable una persona que se sale de su vida personal y sin protagonismos digo obviamente si es un protagonismo el dar una vuelta con la bandera gay pero sin protagonismos propios no está diciendo yo Marco estuve y subí bajé y he hecho y voy a cambiar al mundo y acuérdense de mí no no digo ya a través de la entrevista salió su nombre y etcétera pero el señor ha hecho mucho por protestar en cuanto a las cosas que él considera que no están bien en este mundo y que se pueden cambiar con facilidad entonces menciono todo esto porque tiene que ver con la energía que estamos trabajando ahorita bueno quería mantener los videos muy cortos pero este va a ser algo más largo y es que desgraciadamente he batallado muchísimo con la computadora este y tiene que ver con que mi computadora ya es muy vieja y como había mencionado este voy a conseguir una nueva pero hasta entonces pues va a tardar mucho en trasladarse toda la información los archivos el video a la computadora hay veces que no reconoce los archivos la computadora y la tengo que reiniciar y la tengo que bueno la vez pasada con el video que fue bastante corto batallé más de 14 horas en poder subir el video para poder editarlo entonces este ahora si que ya no tienen que ver con la cámara ya es ya es mi equipo y eso también es otra de las cosas que no me tienen muy contento de que te forza la tecnología a comprar equipo nuevo después de 5 años en adelante y ya si te tardaste 5 años ya es modelo viejísimo el que tienes muchos están acostumbrados a comprar o usar modelos nuevos cada año y pues se van van cambiando un modelo por otro entonces bueno a lo que quiero llegar en sí es eso cada quien cada uno de nosotros puede influenciar este mundo de manera positiva entonces no creas que no eres nadie para no influenciar eres una energía que llega a influir independientemente de que manera sea tu energía bueno muy bien prosigamos para el miércoles y el jueves la carta dice abundancia eso yo creo que todo el mundo necesita ahorita este pues a mi me toca pagar aguinaldos a ver dice perdón arcángel Uriel exclama abriendo a tus tus brazos acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora soy digno de recibir aquí también quiero hacer un poquito de hincapié una usuaria hizo un comentario con el cual estoy la mitad de acuerdo a la otra no tanto y el comentario tenía que ver un poquito con pues dando a entender en mi caso específico de que provengo de una familia donde mi padre le era muy importante lo material y tu título universitario y nada más si eras una persona con dinero eras como aceptable para ser aceptado y todo lo demás mi papá lo veía como gente inútil gente que estorbaba en ese sentido le doy la razón a esta persona y pues mi padre así fue digo ay no puedo yo cambiar nada se dio a través del tiempo que él entendiera a la sociedad así al mundo de esa manera y pues yo lo entiendo totalmente diferente al contrario no de que pues prefiero que la familia esté unida sea amorosa etcétera al dinero por decir algo pero ahí es donde no estoy tan de acuerdo una cosa no está peleada con la otra la abundancia es mucho no mucho amor mucho cariño mucho dinero y no está peleado ese mucho con otro mucho en mi caso personal pues así se dieron las cosas así son pero no no yo no llegaría a generalizar la situación y decir a la gente que es humilde es la más amorosa y la gente que tiene mucho dinero es fría y calculadora y no yo conozco a familias que tienen muchísimo dinero y la familia se lleva súper padre y súper bien y se quieren entre los hermanos y hacia los padres y mucho respeto y bla 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 y al igual conozco gente muy humilde que no se soporta entonces por eso digo no estoy de acuerdo en ese punto de vista pero esta usuaria hizo ese comentario dando a entenderlo de tal manera o por lo menos así se entiende pues yo prefiero estar dentro de mi humildad y tener el amor a tener todo el dinero del mundo ¿no? entonces bueno para hacer el comentario de que pues no tiene que ser así ¿no? no hay una en este sentido viendo a mi papá por ejemplo pues él tenía su verdad ¿no? y le funcionaba su verdad pero pues no era la verdad divina la verdad verdadera pero dentro de su mentalidad su creencia su manera de ser pues así es ¿no? así funciona el mundo muy bien prosigamos entonces quiero que quede claro que la abundancia es para todos todos merecemos vivir abundantemente ¿ok? muy bien para el viernes sábado y domingo la cata hice perdón miren que fuerte de tan bonito que estaba eres luz abundancia y pácatelas perdón y dice arcángel ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón me perdono perdono sano a través del perdón y bueno yo viéndolo para mí con la situación de mi hermana yo le perdono porque entiendo en muchos sentidos quién es de dónde proviene y a dónde va ¿no? lo que ya nos ha molestado en hacer de manera consciente si era una persona egoísta ególatra pero como no veo que vaya a haber un cambio y ya se hubiera podido dar desde hace mucho tiempo yo decidí cortar la relación con mi hermana de una manera sana para que ya no llegue a ocasionar daño entonces pues corté varios puentes varias formas de poder comunicarse conmigo dejé dos abiertas en caso de emergencia y fuera de eso ya no hay ninguna manera de que se pueda comunicar con tanta facilidad y soltar ese protagonismo constante que tiene entonces ahí en el perdón justamente hablando de este tema yo lo solté le di mis bendiciones y pues espero que te vaya bonito no te deseo nada malo pero yo decidí por mí dar por finalizar esta relación y no tengo interés en reanudarla no es una situación de la voy a reanudar cuando hayas cambiado no llegó un punto en el que me llegué a cansar tanto de esto donde dije ya hasta acá y ya no más y pues ahora sí cada quien adelante con su vida pero sin rencor sin resentimiento sino más bien visualizando lo que es una realidad tendría que pasar un pequeño milagro que nunca los descarto donde yo estuviera con la certeza de la autenticidad de la emoción de mi hermana de decir sabes que me acaba de caer el 20 y si hice súper mal a través de todos estos años te debo una disculpa no solo a ti a tal y tal persona etc si viera ese cambio tal vez no me cerraría la posibilidad de reanudar la relación pero como son las cosas ahora no tengo interés entonces es a lo que quería llegar con el perdón de que puedas perdonar de corazón amorosamente lo cual he hecho pero igual de válido es de que pues no permita que se acerque ya ¿no? y pues cada quien se usan a distancia y no pasa nada ¿no? la obligación la tengo hacia mi madre o sea en línea directa hacia arriba y hacia abajo si tuviera hijos pues hacia mis hijos también pero hacia los lados que son los hermanos no tenemos ninguna obligación ahí todo es voluntario lo comento porque seguramente no voy a ser el único que tiene esta dinámica familiar y tú te cuestionas tal vez hago mal si hago esto hago bien si hago aquello obviamente yo no puedo opinar porque pues ni sé cuáles son las circunstancias ni acaso pero a modo grosso pues puedo compartir lo que yo he vivido como pienso acerca del asunto y si esto te ayuda a tomar una determinación pues que bueno ¿no? muy bien terminamos la semana muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años la carta dice la mente miren que tal diversión los querubines ¿qué? así que lleguemos a divertirnos como los niños ¿no? bueno creo que queda muy completa la tirada de esta semana creo que queda bastante claro también ¿sabes que hago estos dice perdón videos con mucho cariño con mucho amor y bueno agradezco a quienes los comparten te deseo que pases un adviento bonito un segundo adviento bonito si llegas a festejar con los niños a Santa Claus pues igual y esta es una época de introspección de trabajo interno de encontrar nuestro corazón nuestro hogar reencontrarnos reinventarnos tomar las cosas con calma visualizar que hemos logrado hasta donde hemos llegado repreguntarnos si queremos seguir a la meta que nos habíamos propuesto o si ya está cambiado y bueno eso es lo que representa en realidad la Navidad ¿no? el renacer de nuestro Cristo interno el despertar de nuestra conciencia y los que pues ya tenemos una conciencia un poco más despierta pues retrabajar sobre lo que ya hemos construido y crecer aún más este nunca dejamos de crecer yo creo que hasta el último suspiro de nuestra vida este estamos creciendo espiritualmente sobre todo bueno te mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que te encuentres hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste que te encuentras ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!